Quedamos oficialmente nombrados candidatos a la Alcaldía de Ocaña. Muchas gracias. Con la presencia de familiares y amigos se inscribió su candidatura a la Alcaldía de Ocaña, Samir Casadiego, quien por segunda oportunidad postula su nombre para ser el mandatario de los ocañeros en el próximo cuatrenio de gobierno local. La inscripción de esta candidatura está en el corazón de los ocañeros desde hace mucho tiempo. Hemos venido recorriendo las calles de Ocaña, escuchando a su gente, tratando con la comunidad, recogiendo las inquietudes de todos los que queremos transformar el municipio. Hoy, legalmente, inscrito como candidato por el Partido Cambio Radical, recogiendo el sentir de todos los ocañeros. Esto es una campaña ciudadana, es de los ciudadanos, es de los ocañeros. Así lo intentamos hace cuatro años y lo volvemos a hacer así. Esta campaña no es de los políticos, es del ama de casa, del comerciante, del estudiante, del docente, del ocañero de a pie, los que han decidido consolidar este propósito de que Samir Casadiego llegue a la alcaldía de Ocaña. El candidato presentó su plan de gobierno donde refleja las líneas de acción que ha conformado con las comunidades que ha visitado a lo largo de su recorrido de trabajo. Nuestro programa de gobierno recoge las inquietudes, manifestaciones de todos los ocañeros. A través de un programa que llamamos Ocaña Cuenta, recogimos todo lo que los ocañeros sienten de la ciudad. Nosotros recogimos todas esas inquietudes, las plasmamos en un programa de gobierno que quisimos llamarlo Más por Ocaña. Y ya lo hemos presentado aquí a la registraduría de manera oficial, empezaremos a compartirlo y obviamente a partir del primero de enero del 2020 lo empezaremos a trabajar para transformarlo en nuestro plan de desarrollo. Más por Ocaña. El candidato manifestó que su perseverancia es el amor por Ocaña que lo impulsa a liderar este proceso en camino a la alcaldía de la ciudad. Más por Ocaña.